y pinga vamos a hacer hoy pues vamos a yo dije que hoy íbamos a jugar por primera vez las dos vamos a jugar un rato para ir cogiendo calorías perfecto 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 let's go meterle ok vamos a jugar quizá una media 40 minutos hoy vamos a jugar autolust ya estamos ya estamos ya está de momento escucho como una vaca moviendo ok pesadilla de mente no encuesta no sabes si pongo encuesta todo el mundo va a poner la de mente eso es lógico no no aparte es que no quiero no quiero jugarlo tan difícil voy a ponerlo a ponerlo en difícil ni para ti ni para mí o las contiene violencia intensa sangre contenido sexual lean langerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada corriendo y escondiéndote o muriendo ok ok ya estoy aquí voy a subir esto al máximo perfecto ok si este es el terror que tiene juego me sirve esto no me asusta tanto me sirve amigo me sirve ok ok una cosa que no entiendo si estaba en un helicóptero y me caí que hago aquí o es un flashback uff ok aquí todavía no hay gente muerta controles de esto solo caminar y mirar no hay correr odio lo lento que va esto casi que se me quemó un huevo por estar mirando a tu propio lo que hacías con los cojones en el fogón amigo uy pinga guadda dios mío dios mío dios mío aló pinga aló ok pinga que fue eso amigo cojones que susto gracias marcos q por esa sub pinga que susto gracias pinky pasado de la meta muy bien muy bien chicos 11 de 10 a increíble amigo es que encima suena y me vibra el mando eso es lo que más me asusta hasta ahora el mando como vibra bien qué pasó ahí pero si salte ok es con equis bien ok ok esa lluvia del invierno que tenía que saltar no no joda que tenía que saltar ok en serio en serio te vas a caer amigo debes grabar vídeo los eventos importantes usa rb hoy vamos a jugar normalmente con el teclado ya hoy jugamos con el teclado no estoy para eso ok para dónde tengo que ir ahora para arriba sí yo sé que me quedo sin carga pero que imagínate tú si no veo por aquí vea aquí no veo un cojón tú me perdona por hoy aquí no se ve un cojón vaya que voy haciendo voy haciendo esto qué pasó es el link la jeva ese es la jeva el tipo what the what gráfico todo gracias por los detalles que no pedí brujería dice ok no aquí obligado lo tengo que usar lo siento amigo y si si corría al final lo que no me querían decir el puto control odio los huevos que no corren y si si corría ok 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 con cuidado amigo no queremos que caigas en el manicomio de las 1 amigo donde tú ves un pueblo aquí porque yo realmente no veo ni uno amigo eso te parece un pueblo decente eso para ti es un pueblo decente amigo amigo esto no es un pueblo huye de aquí huye hay una hay un ciclón no ok vaya pueblo amigo vaya pueblo que has buscado eh eh cuidadito por favor mira san lazaro y la batería empieza a ser oh my god oh my god ya no me gusta ay 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 dios mio ay dios mio ay dios mio amigo me siento que me pica entonces ellie es la hermana supongo con todo mi cariño eterno tom ellie y tom eran hermanos ya no ay ay y que es eso que papá dios me siento moscas me siento moscas en los pies dios mio es que claro que no puedo andar sin eso aquí es prácticamente obligado habrán baterías por aquí siento las moscas al lado mio mi hermano esta gente vive en mejores condiciones que una pila de gente en cuba ay dios mio amigo que hay ahí allá que cosa que es eso un pollo amigo ah no quiero jugar más este juego por favor no quiero jugar más no quiero jugar más ok adriano es solo un juego por favor nada de esto existe en la vida real si te asusta esto eres un puto imbécil mira es un juego nada y el tipo que estaba ahí y el pollo que asco dios mio como que ocultarse como que ocultarse ustedes saben lo que significa que esa mierda me permita ocultarme no y ese grito ay por dios no más muñecas dios ay dios mio esto es demasiado esto es demasiado para mi todavía estamos empezando el juego esto es demasiado fuerte para mi ay finga que fue eso esto es demasiado para mi señores como que podre ocultarme arrastrándome donde yo no me quiero ocultar yo quiero que sea todo muy feliz oh por dios oh por dios las pilas dios mio escucho aquí donde ustedes me ven yo escucho sonido por todos lados por todos lados escucho sonido y es solo un juego adriano es solo un juego fuerte rodeamos para rezar estribillo cual es que es esto el himno de vayamos esto que es amigo y mira todo como está lleno de mosca what what el eden rin oh my god Ay, Dios mío, no quiero Y se me acaba la batería Ok, guardando Bien, estamos avanzando en el juego ¿Por qué escucho a una señora? ¿Cómo que ahí sale la vieja? ¿Qué vieja sale ahí? Aquí hay algo, aquí hay una pila o algo Si un hombre tiene orejas tendrá que ser capturado Bueno, me las corto Me las corto entonces ¿Cómo que corre? Ok, voy a correr Dios mío No quiero que empiece así el juego No 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 me gusta este juego No me gusta, no me gusta No me gusta Dice, la vieja tiene un fierro golpeador de pareja feliz Ahora me acordaste de Germán Y me acordaste también de que yo conocí este juego por Germán Ok, entonces ¿A quién? Yo no odio a nadie Yo no vine aquí a hacer este daño, señora Liz Cuesta me está persiguiendo, amigo ¿Qué hago? No me digas Encima Vaya mierda de juego Encima de terror ¿Me quieren poner un puzzle? Amigo ¿Qué hago aquí? Bien Bien El que estuvo aquí el día que jugué Poppy Playtime Saben que la última parte de la corredera La intenté una pila de veces Y no había manera de que no me cagara de miedo Ya me sabía de memoria Lo que iba a pasar ¡Ay! ¡Jesús! Liz Cuesta Liz Cuesta quiere matarme Eso es por los memes Eso es por los memes que le hice ¡Por Dios! Pues sí, lluvia del invierno Ya viste a la vieja Ya la viste Te la puse ahí en primera plana Odio las cosas que son por ocultarse Ah mira Las puedo abrir despacio Me encanta esa mecánica De abrir las puertas Despacito Oh my god Oh my god Ay Dios mío Ay pinga No 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 me gusta este juego Por Dios No por favor No no me gusta este juego Por Dios Lo odio Lo odio No me gusta este juego Relax Relax It's just a game Ok Por lo menos no es Liz Cuesta Ok Estoy muy para atrás Me mandó muy para atrás Vinga Pero ahorita no estaba ese hombre ahí Ahorita no estaba ese hombre Vale, corremos No No Dime que sos parte de la historia Dime que sos parte de la historia Dime que sos parte de la historia Por favor un guardando Por favor un guardando Por favor un guardando Ah, un guardando Lo tenemos chicos Lo tenemos Ok 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 No No Pa' colmo ahora en la vida real está tronando What the fuck Que susto Gojones Amigo ¿Por qué siento tantas voces? ¿Esta es mi esposa? No Mucho texto Ay, Dios mío, una virgencita aquí Una llave aquí ¿Me hará falta después? Ok, volvemos para atrás Bueno, déjame no confiarme porque estos huevos son fanáticos a trolearme Ok, me quedan dos pilas Ok, tenemos que coger por aquí entonces Perfecto Si, si se abre, tú verás como si se abre Usa la llave, amigo Amigo, usa esa llave Amigo, si tengo la llave Ayúdenme, ¿qué hago? Bueno, amigo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame ideas Dame ideas porque ya Ya como que no me quedan opciones Porque para atrás no voy a ir O sí O esa llave es para abrir una puerta de atrás Oh, vaya Corvo Gami ha canjeado hablar inglés por 10 minutos Fenomenal, Corvo Corvo Gaming ha canjeado el hablar por 10 minutos en inglés We are looking for the door that I have to open with the key is not opening Maybe, maybe the, maybe this Or maybe a jail Oh, it's gonna be a jail I think it's gonna be the key from a jail Maybe my girlfriend is here And I have to And I have to Oh, my Okay, I'm okay That's the one What is that Oh, bandage Bandage Shut the fuck up The stairs Oh, my God Oh, my God It's gonna be a monster Behind the stairs You can hide in a closet I know But There's no There's no Motivos There's no motivos To hide Who Who no la debe No la teme Okay I didn't know What the fuck is this Who the fuck is this Okay Wrong Ariano wrong Why Why do I have to wrong Get my wife name Out of your fucking mouth Okay There's a guy He's killing my wife So My mission is finished I don't have to do anything more here Bye It was a pleasure If you kill my wife I don't have to do anything, right? If he kill my wife I don't need to do anything I can go home now, right? Okay Open the door I can Okay My friend Okay A window My wife My wife Where are you, wifey? Oh, God Oh, my God My wifey This is the final of the game, right? This is the end of the game, right? Something will happen Something will happen here I go up a side Something will happen here Where are we going? Oh, my wife Finally What is it? My stomach It hurts Mamita, but do you want to do it now? Fuck Do you want to do it now, mamita? That they're wanting to kill us, they're going to kill us, literally I just I need help Oh, God Is she pregnant? Please don't ask me Who the fuck is talking? They're coming They're coming Who the fuck is talking? Is she pregnant? I didn't understood that Who the fuck is talking? I don't care about your life What the fuck? Stay back! Oh, my God I swear to fucking Christ The first person who touches me loses their eyes Oh, my God I can do anything, right? This is part of the story, right? This is part of the story, right? Man This is part of the story, right? Oh, my God No Yeah, it's over The English They took the rapes of the neighborhood with the evas Literally They came from the red room One Saturday at the morning At the morning To the river Oh, my God Guanabacoa, be like For fuck's sake Guanabacoa, be like Literal, amigo Guanabacoa, be like Tomás, vas con tu jeva caminando Un día normal de madrugada Que acabas de llegarte a un party Y viene Ay, amigo, pero que rica Dios mío Pero este es terror o este es forno? Oh, es un tipo Vaya Pensé que era la vieja Ven La mataron Ay, amigo Amigo, sorry por eso, amigo Sorry por eso, amigo Sorry por eso No era la intención Pero bueno, por lo menos los objetivos de juego ahora deben cambiar, ¿no? Ya no es rescata a Lynn Ok ¿Y si my wife? Ah, pensé que esa era mi novia Pensé que esa era Lynn No es Lynn No, no es Lynn A Lynn se la llevaron viva No la mataron Ah, porque vinieron esos tipos Que me susurraron al oído Vinieron esos tipos que me susurraron al oído Y la rescataron, ¿no? Digo yo Creo, ¿no? Es como que Lynn es la elegida para algo Que vamos a ver el lunes, amigo Porque te voy a hacer así para allá Que ya yo dije que en media hora Ya han pasado 16 minutos de esa media hora Amigo Ya terminamos por hoy Guardar y salir Hoy dijimos que íbamos a testear el juego Que todo funcionara bien Para no tener problemas técnicos Y el lunes empezamos a jugar Como Dios manda Su buena horita Ahí Aunque bueno Yo creo que al final llevamos una horita jugando Llevamos una horita jugando Entonces Bueno, nada Horita jugando Ha sido bastante Por suerte nadie compró los beats Para los sustos Menos mar Menos mar Ha sido divertido, amigos El juego está Está un poco de miedo Pero me da Me da cosita Me da gusto Me da placer jugarlo Y ahora que voy yo Con todo ese estrés que tengo En este body Tranquilo Amigos Vamos a poner una musiquita Y vamos a despedir esto